Son las 6 de la mañana, 50 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticia La Lupa Araucana, de 6 a 7 y 45 de la mañana, llevamos toda la información a través de las plataformas digitales. Y continuando con más información, pues habíamos hablado de la patrulla púrpura, que fue entregada por parte de la Policía Nacional a la capital de Arauca, allí en la Casa de la Mujer. Allí hablamos con Yesenia Agualimpia, quien es la coordinadora o la directora de la Casa de la Mujer, donde nos habló de muchos procesos que se adelantan. Dice que las mujeres sí están llegando a denunciar, pues no se han subido mucho los casos de violencia contra la mujer, pero sí se han visibilizado. ¿En qué sentido? En que sí están llegando a denunciar, y esto pues ha prendido las alertas por parte de la Casa de la Mujer y todas las autoridades del municipio de Arauca, con el fin de evitar que se vaya a presentar un feminicidio en el departamento de Arauca, y sobre todo en la capital de Arauca. Allí tienen sus profesionales, cuenta con varios profesionales que atienden a estas mujeres que llegan allí. les ha dicho que no les dé miedo, acérquense, que también atienden a hombres, porque no solamente la violencia es contra las mujeres, también se han presentado violencia contra los hombres. Allí han llegado hombres también a buscar ayuda para que los guíen qué deben hacer, y que muchos hombres, pues, dice Agualimpia, pues, a veces no asisten debido al miedo, debido a la pena, que pronto vayan a decir, pero este hombre aquí denunciando maltrato contra él por parte de su cónyuge o su ex cónyuge, pero no, que sí está acercando la comunidad allí, y que allí está la Casa de la Mujer, de puertas abiertas para todas las personas que la necesiten. Yesenia Agualimpia nos habla a esta hora de la mañana aquí en Agenda Informativa. Definitivamente estamos sumándonos poco a poco, y un avance de pronto positivo en todo este proceso es que ya hemos tomado conciencia las instituciones en que debemos enlazarnos, debemos trabajar articulados, y esto es un producto de esa concientización, y que ya la policía, como fuerza pública, como parte de la garantía de derechos de las mujeres en este marco de la prevención de las violencias, está haciendo todo un acercamiento con la Casa de la Mujer como programa. ¿Esta patrulla va a estar ubicada aquí o estará pendiente de un contacto con ustedes? Es contacto, si ella tiene la línea 155, y con esa línea es que prácticamente se activa toda la ruta de atención. ¿Se han incrementado los casos en Arauca? Se han visibilizado, se han visibilizado porque el tema es que han estado allí, pero ahorita con todo ese abordaje que se está haciendo interinstitucional y toda esa concientización de cada uno de los procesos organizativos de las mujeres, pues obviamente se ha empezado como a hacer, ver lo que estaba guardado. Entonces es más que el aumento, es la visibilización de los casos que ya estaban latentes, se estaban dando, pero ahorita la gente ya no le está dando tanto miedo, por lo menos reflejar y contar y ante todo exigir sus derechos. ¿Y las mujeres se acuden a la Casa de la Mujer? Sí, es que ahorita generamos un contenido que se llama La Casa de la Mujer, un espacio seguro. Y con ese concepto de espacio seguro, que me gustaría que ahorita ustedes fueran voceros a través de un pequeño recorrido, desde el colorido, desde la atención, desde un café, una aromática, una orientación, estamos acercando poco a poco y además estamos teniendo periódicamente una cantidad de capacitaciones que logran cualificar a la mujer y al hombre, porque estamos trabajando masculinidades alternativas. Entonces es una estrategia que sin ciclos vitales, aquí vienen adultos mayores, personas con discapacidad, se les hace sistemas de interpretación para el caso de las mujeres sordas. Entonces eso ha permitido que ellas poco a poco estén sintiendo que la Casa de la Mujer es una estrategia y un puente o un canal para poder recibir información. ¿Y los casos se presentan más de mujeres de nacionalidad venezolana o colombiana? Lo que pasa es que ahorita tenemos un sistema de información muy, podríamos decir, muy estructurado en el caso de las violencias que se generan desde los cooperantes, que ellos son los receptores y obviamente tienen un sistema de información bastante permanente. Pero podríamos decir que eso es equitativo y además hay muchos casos que son naturalizados. Entonces desde este territorio, desde el araucano, por todo el tema patriarcal, pues no se nota, no se hace ver. Pero en términos generales la violencia está ahí, latente. Sea colombiano, o sea, la nacionalidad no es el caso, sino la situación crítica a la que se ve expuesta la mujer, y pues en este caso también a los hombres. ¿Cómo ven ustedes que el Defensor del Pueblo ha hecho un llamado al Gobierno Nacional de atender los casos de cualquier género, sea transsexual, sea bisexual, sea lo que sea? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, es que es goce efectivo de derechos. Estamos en un país en donde los derechos y deberes están allí. Entonces, el llamado yo pienso que es reiterativo, es reiterativo. Debemos entender las instituciones, debemos entender las instituciones, debemos entender las familias también. Que aquí el tema de atención, de promoción y ante todo de abrazar y proteger a la mujer es una responsabilidad de todos. Cuando hacen el llamado de pronto se lo hacen mucho a las instituciones, pero también yo, desde la Casa de la Mujer y como mujer, siento que el llamado también es a las familias, a las instituciones, porque se está dando también el tema de violencia institucional, ¿cierto? Esa violencia al servidor público que también se ve con el enfoque de género. Bueno, ahí está Lisenia Agualimpia, quien es la directora de la Casa de la Mujer en el municipio de Arauca, pues hablándonos sobre la entrega de esta patrulla púrpura de la Policía Nacional a la capital del departamento de Arauca para atender todas las emergencias, todas las situaciones que se estén presentando, violencia contra las mujeres en esta región del país. También nos habló sobre el tema de que se han vuelto los casos más visibles.